Los chicos Y de nuevo Los chicos ¡Taca! Vamos mi amorcito, que te llevaré Alecimo Gindor, principal lengua de areal Vamos mi amorcito, que te llevaré Alecimo Gindor, principal lengua de areal ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Ahí nos estamos, ya estamos El agua es para tomar también No, no, no Estamos en vivo Ajá, bueno Estamos en vivo Muy buenas tardes ahí a toda la banda Que ya está en este momento conectadísimos Ya veo que hay varios amigos conectados Buenas tardes, saludos a cada uno de ustedes Ahí, invitándolos a que compartan el directo Porque vamos a platicar de un tema bien importante En esta tarde de sábado Sábado de gloria Sábado de gloria Mucha banda, pues ya está aquí dándose cita Aquí en la Palapa de los Chicos Damián Como pueden ver ustedes Estamos aquí en Tejería, Veracruz, señores En la Palapa de los Chicos Damián En los lugares de los grandes éxitos Desde domingo a domingo Te presentamos música 100% en vivo Y por supuesto de lunes a sábado Está aquí los Chicos Damián El restaurante de mariscos Qué bueno, delicioso Vamos a platicar porque se viene un evento bien importante Se viene un evento bien importante Que vamos a estar festejando doblemente Y tengo, tengo, tengo ahí en el micrófono A nuestro amigo Darío Damián Y por supuesto están los tropicalísimos compadres también Darío Damián y los Chicos Damián Los tropicalísimos compadres Pero vamos a platicar con nuestro amigo Darío Damián Damián, buenas tardes Darío ¿Qué tal? Muy buenas tardes Luna Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación De venir a estar con nosotros en este día Pues tan importante, ¿no? Para nosotros porque vamos a celebrar un doble aniversario Por parte de nuestros grandes amigos y hermanos De la música, los tropicalísimos compadres Que están aquí presentes también Pues queremos hacer la atenta invitación Para que se den cita a ser partícipes de esta alegría De este aniversario que vamos a celebrar este 4 de mayo Próximo 4 de mayo Así que los esperamos aquí Pasamos los micrófonos también a Benito Para que salude a todo el público Claro que sí, para que vaya saludando toda la banda ahí Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Pues solamente para reiterarles que nos vemos Este 4 de mayo Para que vengan a celebrar junto con nosotros El sexto aniversario de los chicos Damián Y 38 aniversario de sus amigos los tropicalísimos compadres 38 aniversarios Los precios como siempre, bien populares Para que todo el mundo venga a divertirse No falte nadie Ahí está, por supuesto Nuestro amigo Benito Romero Benito, 38 años de trayectoria Coméntame cómo han sido estos 38 años Con los tropicalísimos compadres Sabemos que por ahí hubo una etapa En la cual se dieron un descanso Pero que regresaron ahora con más fuerza Así es, mira La verdad que muchas satisfacciones En la música pues hay altibajos siempre, ¿verdad? Pero todas son enseñanzas Cuando en la parte baja, como decía Son enseñanzas que te hacen más fuerte Para continuar con esta difícil profesión Pero la verdad que muy bonita Sin duda Coméntame cuántos elementos te acompañan Nuestro tropicalísimos compadres Benito Romero Ahorita somos ocho Ocho elementos Ocho elementos ¿Quiénes te acompañan? Pues están los metales Está Tito Arguello Está Memo Arguello en los metales En las teclas está Paco Paco Ponce Está Jorge Ahí tiene la portada del disco Por si no te acuerdas de los compañeros Está Jorge Está Jorge también en los teclados Este Jesús Carrión De los iniciadores Chucho Carrión en la guitarra Lalo Carrión en el timbal También de los iniciadores El Chepe Está en la batería Sí, este Un servidor en el bajo Sí Daniel en el guiro Y coros Sé que Sé que han tenido bastantito trabajo Y sé que Que siguen luchando Sabemos que Este 2019 Pues se ha presentado Por ahí diferentes situaciones En cuanto a la Inseguridad Y que lo estamos viviendo Lo que es el lado musical Nos está afectando un poquito Pero sabemos que aún así ¿No? De que el ánimo ¿Qué proyectos trae Tropicalísimos compadres Para este 2019 Que todavía continuamos? Pues estamos a punto de De grabar ya nuestro Este Noveno disco Noveno disco Sí, ya estamos montando el material Ya estamos a punto casi De meternos al Al estudio Para la próxima producción Ya nueve materiales discográficos Ya casi, casi, casi A nombre de los Tropicalísimos compadres Así es Benito Sabemos que Que tienes una voz Excepcional Sabemos que Has tenido muchísimos temas Que has hecho éxitos Coréanos un poquito De ese tema Que a mí me gusta muchísimo A mí me gusta muchísimo El tema de la limosnita Que por acá me lo están pidiendo Que lo querés Ah, ya, ok Una limosnita Por el amor de Dios Decía una viejecita Pidiendo caridad Me quedé observando Su voz me hizo voltear Y me fui acercando Queriendo ver su faz Una limosnita Por el amor de Dios Le dije Oiga señora Perdone la expresión Que no hay un cariño Que le ayude a vivir Ahí lo tiene Porque ya sus años No es justo verla así Bravo Eso es una probadita De lo que se va a vivir Temazo, eh Temazo Lo que se va a vivir Por supuesto En este 38 aniversario Desde aquí De la Palapa De los chicos Damián Por supuesto Festejando al lado de ellos Ya el sexto aniversario Siento que Como que padrinos Uno al otro ¿No? ¿Cómo nace esto? Coméntame Benito Bueno Para empezar Somos amigos De hace muchos años Bueno No muchos Porque ellos no tienen muchos Pero tenemos una amistad De siempre De toda la vida ¿No? Y entonces pues Pues con quien más Si ellos van a cumplir 6 años Y nosotros 38 ¿Dónde lo hacemos? ¿En qué mejor lugar Podría haber sido? Que aquí en la Palapa De los chicos Por supuesto que sí ¿No? Entonces pues Nos pusimos de acuerdo Y ambas partes Dijimos Correcto Lo hacemos ahí ¿No? Entonces ellos ¿Qué días Somos ustedes Cumplen? Nuestro aniversario Es el 15 15 de mayo ¿Y el de ustedes? Es el 30 de abril Entonces dijimos Ni uno ni otro Mejor el 4 Para no estarnos peleando Ahí está A ver Vamos a saludar Al resto de la agrupación De Por parte de los chicos Damián Y tenemos por supuesto A Lupita Damián Este Yo soy la voz principal La voz femenina Del grupo Y por allá tenemos En la guitarra Por supuesto También a nuestro amigo Germán Herrera Méndez La guitarra Y vos ¿Cuántos años ya Germán? Ya al lado de los chicos Damián No sé si recuerdas Casi como Casi 3 años Que estuvimos aquí Justamente Justamente así Como estamos en este momento En este lugar Sí ya Ya casi los 3 años Casi ya Casi 3 años Falta poquito ya Para completar los 3 años Ya 3 años con la agrupación Sí Con la agrupación Un poquito Un poquito más grande yo Pero sí ya Mentira Se ve más joven Se ve más joven Pero Gracias Gracias ¿Por qué lado tenemos A nuestro amigo? Omar Morales En las percusiones Ahí está Omar ¿Cuánto tiempo ya formando parte De? Un año Un año De los chicos Damián ¿Y cómo te trata la banda? Bien Bien A todo dar Gracias al maestro Darío Que me dio la oportunidad De formar de esta bonita agrupación Que son los chicos Damián Ok Y allá tenemos a uno recién Recién paquetadito Recién salidito Nuevecito Sí Yo soy Silber Lara Soy el bajo eléctrico del grupo Llevo apenas aquí 5 meses 5 meses ¿Y cómo te sientes? Pues muy agradecido por la oportunidad Don Darío ¿Ya habías tenido la oportunidad De estar en otras agrupaciones? Sí Pero todavía estaba Eh Aprendiendo Y por aquí me estoy desenvolviendo Un poquito más Con Darío Aprendiendo más Oh ya ¿De qué lado también tenemos? Formando parte de los tropicalísimos compadres Ya Sí, buenas tardes Buenas tardes Yo soy Jesús Carrión Toco la guitarra Con los tropicalísimos compadres ¿Ya cuántos años de trayectoria? Nada más 38 Nada más 38 Exactamente Completitos Nunca se fue Nunca regresó Usted ha estado ahí Hemos estado ahí constantes Cuando nada más Ha descansado Nada más cuando los compadres dicen Así es Exactamente Muy bien Y queremos que nos acompañen Este Cuatrón Para Los doble aniversario Próximo 4 de mayo Aquí en Tejería Veracruz En Apalapa De los chicos Damián ¿Alguna experiencia que usted ha vivido En esos 38 años? ¿Alguna experiencia bonita? ¿Algo malo? Coméntenos Pues todo es bonito Porque a uno le gusta ¿No? El La música Y Y hay bastantes Este Satisfacciones ¿No? Entonces Este Bueno Una de ellas Una de ellas Pues que La gente Nos Nos agradece Con su presencia Y este Pide las canciones Que uno Uno toca Todavía hasta el momento Siguen Gente en los corazones ¿Verdad? Piden Muchos Los temas Que se quedaron Creo que se van a quedar Todavía Se van a quedar Para la historia Para el recuerdo Creo que son grandes éxitos Que nunca van a pasar de moda Claro Así es Por acá regresó el micrófono Acá de este lado Tenemos a otros dos integrantes Por supuesto De la agrupación De tanto de Chico Damián Parte fundamental ¿Qué sería sin este niño? Qué barbaridad Es el niño ¿Qué sería? ¿Qué sería? Sería Que tu papá haría menos coraje ¿Qué pasó? Hola que te Muy buenas tardes Yo soy Luis Ángel Damián Fuentes Saxofonista de Los Chicos Damián ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes ya? Yo recuerdo que cuando recién Formaban parte de las Estrellas Tropicales Traer la Tropical Veracruz Recuerdo que apenas Estabas tocando los timbales Y apenas pensabas Tomar el sax Y veo que ahora Te has desenvuelto Que qué bárbaro ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó ahí En esa transformación? Pues este Pues decidí tomar una decisión De agarrar otro instrumento Este Diferente Y este Y a base pues de que Me han enseñado varios maestros Este Este La escuela Este llevo música Pues este He aprendido Y gracias al aprendizaje Pues ahorita Estoy tocando lo que Lo que estoy Lo que aprendí Hace tiempo Que aparte lo traes de herencia Porque tus tíos también Bueno Tu tío Hugo toca padrísimo El sax ¿No? Sí, 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 sí También herencia La música A mi maestro Reinaldo Ramírez Este Este Hugo Damián Este El profesor Este Emanuel Este Conocido como Edu Al maestro Jaime De herencia De herencia A uno le gusta A uno le gusta la pasión De la música Pero lo más importante Es que nuestro trabajo Ha dado Un resultado favorable En el aspecto De que ha sido Aceptado por el público Que en esos años Sigue Solicitando Los temas Que grabamos hace años Nos piden nuevas canciones Y muchos mensajes Y aprovechando Un saludo Para todos Los Los fans Que están En la república Y fuera de la república Mexicana también Que nos apoyan Con sus comentarios Y es algo Hermoso Poder Hacer lo que a uno le gusta La pasión que a uno trae Y que sea aceptado Y que Nos regalen aplausos También por Por ese trabajo Que desempeñamos Con mucho cariño Para nuestro público ¿Cómo es que llega Don Eduardo Carrión Hace 38 años A Tropicalísimos Compadres? Pues después de haber Participado en otros grupos Y nos Decidimos Unir Este proyecto Con Benito Romero Mi hermano Jesús Y otros compañeros Que Pues se han retirado Por cuestiones De proyectos Que han Les han surgido Y Iniciamos El 30 de abril De 1981 Por primera vez Alternando con el grupo Audaz Cerrigo Domínguez Esa fue la primera presentación Él fue padrino De nosotros En ese 31 de Abril de 1981 Wow Y de ahí en adelante Pues hemos alternado Con varias agrupaciones Nos ha aceptado el público Grabamos nuestro primer disco En el mes de Agosto de 1981 Y el mes de septiembre De 1981 Ya estaba En la radio Estaba ya Por todos lados Colocándose ya Y aceptado por el público Que generosamente Agradeciéndolos Como siempre Este Le damos un abrazo Es más muchachos Vamos a darle un aplauso A nuestro público Claro que sí Un aplauso a nuestro público Que nos ha apoyado siempre Así es Ahora nosotros le aplaudimos A todo el público Porque sí Bueno yo siempre he dicho Que sin el público No seríamos Quien somos Así es Todo al público Se le debe Así es Por acá A ver Darío Coméntanos Para ti Cómo ha sido Sabemos que vienes De una agrupación La cual dio mucho que hablar Y sigue dando que hablar Como son los Damián Y que decides Hacer un Algo diferente Retomar Algo que no Obviamente No se aleja de la familia Porque sigue siendo Dentro de la familia Pero que ya lo haces Más tuyo Más propio Y con un concepto Muy diferente Porque integras La voz de tu hija Lo que es Lupita Y que veo que están Teniendo muchísimo éxito También Gracias Luna Sí Fíjate que así es Como lo dices tú Y gracias a mis hijos Este Se inicia este proyecto Gracias a Luis Ángel Que dice Papá vamos a hacer un grupo Y gracias a que Teníamos la batería De los Tropicalísimos Compadres Allá en la otra Palapa Se inició esto Bravo Que le había prestado La batería Por eso Él empezó a tocar ahí Y papá dice Sus pininos Y dice Vamos a hacer un grupo Aparte Aparte Y este Y pues a Lupita Que se integra Más adelante El grupo inicialmente Este Pues Lo conformamos Tres Tres elementos Luis Ángel Un Un Wyrista Y yo Así Inicio el grupo Pues más adelante Se fueron incorporando Diferentes Músicos Y ahorita Es así como estamos Así es como Vamos a Todas las actuaciones Este es el concepto Que ahora tenemos Y que hemos Gracias a eso Hemos visitado Estados como Chiapas Como Oaxaca Y ahorita Nos están Este Hablando Del estado Yucatán Que próximamente Si Dios quiere Estaremos por allá Este Nos están hablando De un lugar Que pues La música Llega A la música Ahorita Por las redes sociales Es este Bastante Obviamente Por la tropical Claro Por la tropical Veracruz Y dice No pues allá Los vimos Y que queremos Queremos que vengan A nuestro pueblo A tocar Y ya andamos En eso Órale Así es que sigue Sigue el éxito Por supuesto Con los chicos Damián Darío Que más viene Para los chicos Damián Han grabado ya Diferentes videoclips Sé que Siguen trabajando Sé que vienen Más materiales Discográficos Pero que más viene Pues mira Este Estamos en En el proceso De nuestro cuarto Material discográfico Lo estamos cocinando Como se dice por allí Estamos ensayando Nuevos temas Para Para grabarlos Próximamente Y pues creo yo Que ya tenemos Un adelanto ahorita Con el tema Del festival de Guarare Que está muy bueno Que estamos próximos A hacer el El videoclip Del festival de Guarare Y este Que ya andamos En plática Con la persona Que nos lo va a grabar Ok Perfecto Bueno pues Nuevamente Darío Reitera la invitación A los amigos Para este próximo Cuatro de mayo Claro que sí Mira este Creo que es el El principal motivo De esta charla Pues queremos invitar A todo el público A que asistan A este doble aniversario Los tropicalísimos compadres Y sus amigos Los chicos Damián Los invitamos Va a estar Va a estar Va a estar buenísimo Este evento Obviamente Los precios populares Este Los precios de preventa Bien populares Bien populares Y muchas sorpresas Aquí vamos a bailar Hasta amanecer No va a haber Límite de tiempo Hasta que el público Diga ya A esa hora nos vamos Va a haber algún sitio Oficial Donde vaya a estar La venta de boletos La preventa Solamente aquí Solamente aquí Hay en el carro de sonido En el carro de sonido Y en la palabra Los chicos Damián La preventa de boletos Por supuesto Para este próximo Cuatro de mayo 2019 Quedarse la cita aquí Ah sí En la colonia En la colonia Rosario Ahí en la casa Ahí también va a haber En la casa de Benito Romero Una preventa Ahí en Punto de preventa Fraccionamiento ¿Qué fraccionamiento? Fraccionamiento Colonia Rosario Saldaña Colonia Rosario Saldaña Y va a estar por supuesto Unidad invitacional Ahí está Fernando Flores Claro que sí Vente desde Puebla Al aniversario De los compadres De los chicos Damián Por acá Benito algo que desees agregar Por supuesto Solamente reiterar La invitación Para que Pues que no falten Porque esto va a estar De verdad que de agasajo Recuerden que Es en punto de las 10 de la noche Esto arranca Y como dice Darío Hasta que el cuerpo aguante Va a iniciar Alguien primero Tropicalísimos Chicos Damián ¿Cómo va a estar? Un volado Un volado Va a ser un volado Sí, sí, sí Un volado Aquí lo van a dejar a la suerte Aquí nada de que No Sin problema La cosa es que Aquí la gente Se va a divertir En grande De eso No hay De eso no hay duda Eso es lo importante Que hemos visto Que a lo largo De estos años Pues ha tenido Una buena amistad Entre Darío Y Benito Romero Y Benito Romero Y creo que Eso sin problema Es una hermandad Creo que va a ser un agasajo Este evento Sin duda Sin duda Bueno pues ya escucharon Hay que ir preparando La zapatilla El guarache El zapatito bajito Aquí en la palapa De los chicos Damián Porque el próximo Próximo 4 de mayo Sabadito 4 de mayo Aquí Aquí por supuesto Tejería Veracruz Se va a disfrutar El 38 aniversario De los tropicalísimos Compadres Y el sexto aniversario De los chicos Damián Por supuesto En la voz No puede faltar Lupita Damián Que sé que como siempre Nos va a tener preparadísima Esa voz para todos los temas Que ustedes han disfrutado Y conocen ya En su pequeña trayectoria Que va ascendiendo Cada día más Y bueno por allá Tenemos al Chino Chino Coméntanos algo Dinos algo Estás muy callado Chino Es que así soy yo Soy calladón Pues invitando a toda la gente Que nos está viendo Por Face Los invitamos Para el 4 de mayo No se lo pueden perder Va a estar una noche Pero súper Súper Buenísima Para bailar Y divertirse A lo grande Al máximo Como solo en La Palapa Los chicos Damián Se pueden divertir Ya está Por allá Omar Así es Bueno pues Los invitamos Este 4 de mayo Que vengan a asistir aquí En La Palapa Los chicos Damián Aparte de la música Y el buen ambiente Donde se come rico Y sabroso El único restaurante 100% Jarocho Ahí está Allá Silver Así pues Los esperamos de aquí Ojalá que nos falten Para que se diviertan Aquí con los tropicalísimos Compadres Y los chicos Damián Ya está por allá Sí claro Festival en Guarare Ahí vamos mi amorcito Que te llevaré Al décimo quinto Festival en Guarare Donde en Guarare Ahí lo tiene por supuesto Eso es lo que se va a estar viviendo El próximo 4 de mayo Aquí en La Palapa De los chicos Damián Desde Tejería Veracruz señores Ellos son Los chicos Damián Y los tropicalísimos Compadres Para que vengan A disfrutar Próximo 4 de mayo Va a estar la preventa Aquí ¿Algún este Ocupo limitado? Solamente los boletos Los primeros 100 boletos De preventa A ver A ver por acá el micrófono Perdón 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 Solamente los primeros 100 boletos Van a costar 70 Los primeros 100 boletos Sí Y ya nomás quedan 30 Y ya nomás quedan 30 No 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 Pero sí Este Pues aquí vamos a tener los boletos Como decía Benito También en su casa En su domicilio Va a este Va a tener los boletos de preventa Y en el carro de sonido Pues ahí los esperamos A que asistan a comprar Su boletito de preventa Ya está señores Ahí están escuchando Yo son los chicos Damián Nuestro amigo Darío Damián Gracias Como siempre es un gusto Estar por acá Como siempre Presentando la música tropical Y bueno Desde aquí desde la tropical Veracruz Gracias a todos los amigos Que están conectadísimos En este momento Que están mandando muchos saludos Muchas felicitaciones Desde Puebla Desde México Desde Jalapa Gracias a todos los amigos Que se van conectando Desde California Dice que mandan saludos A los compadres Desde Guadalajara Nos dicen también Muchas gracias Claro que sí Dice saludos A Lupita Excelente voz Como siempre Muchas gracias Bueno gracias a cada uno de ustedes Gracias a los tropicalísimos compadres A nuestro amigo Darío Damián Y los chicos Damián Por hacerme la invitación Para darles la primicia Totalmente Esa gran primicia Que nos dieron La verdad No me lo esperaba Y bueno Están invitadísimos Próximo 4 de mayo Sábado 4 de mayo Aquí en Tejería Veracruz En La Palapa De los chicos Damián Señores Donde solamente se disfruta El sazón riquísimo Del almuerzo La comida Bueno pues aquí Recuerden Y la música Y la música Por supuesto 100% tropical Como siempre Y bueno Los éxitos De los tropicalísimos compadres Que ustedes ya conocen Y los éxitos De los chicos Damián No se lo pueden perder Próximo 4 de mayo Les saludo Desde el puerto de Veracruz Aquí presente en Tejería La morenita consentida Luna Morales Me despido con esta imagen Un bye bye De los chicos Ahí está Bravo Felicidades Gracias Y así damos inicio A esta campaña publicitaria Que se va a llevar De aquí Hasta el próximo 4 de mayo Para que asistan aquí A este gran evento De aniversario 38 aniversario Tropicalísimos compadres Sexto aniversario Los chicos Damián Doble aniversario Así que no se lo pueden perder Muchas gracias Y pues desde aquí Dice por acá Y será un gran evento Aquí en Tejería Veracruz Amigo Toñito Va a ser aquí en Tejería Veracruz Por supuesto Aquí en Apalapa De los chicos Damián Bye bye Muy buenas tardes Buen provecho Que sigan pasando Un excelente sábado Y maravilloso fin de semana Ahí están los saludos de la banda Gracias Los esperamos Los esperamos Bravo 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 ¡Gracias!